Nuevo complejo deportivo de la UNE y firma de convenios. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, la UNE, Gerardo Omar La Rosa, un nuevo complejo deportivo en el campus de Odoro Roca, ubicado sobre la avenida Libertador de la ciudad de Corrientes. Allí ambos ratificaron el compromiso de trabajar en conjunto y firmaron dos convenios, uno para urbanizar un sector lindante a la Heragia y otro para la construcción de un edificio para el Instituto de Criminalística. Estábamos viendo, era la sesión por parte del predio, por parte de la Universidad, para hacer una comisaría sobre avenida Libertad y generar un propio espacio para toda la zona. También iluminación, estamos terminando con la Universidad, lo que es un centro tecnológico, que nos había cedido el espacio, que es un espacio 2.0 que estamos haciendo acá en el campus, que estamos muy pronto a inaugurar, o sea que le vamos a estar convocando nuevamente. Estamos trabajando juntos en Santo Tomé, estamos trabajando juntos en Ituzengó, estamos trabajando juntos en Paso a los Libres, estamos trabajando juntos en Goya y seguimos creciendo porque lo que estamos haciendo es acompañando a la Universidad para que le siga dando volumen al conocimiento superior en la provincia de Corrientes, por eso estamos hoy acá. Y este gimnasio, en agradecimiento, como dije, a todo lo que aportó la Universidad Nacional del Nordeste durante la pandemia y seguir colaborando juntos, que es donde vamos a ir más lejos. ¿No se había dado un vínculo tan estrecho entre el gobierno de la provincia y la ULE? Siempre estuvimos juntos, siempre recibimos apoyo de la universidad, nunca nos separamos, ahora seguimos trabajando juntos y seguimos con el empuje del rector que viene realmente, que conoce Corrientes, que nos conocemos también hace mucho tiempo y que aporta nuevas ideas también para poder seguir acompañándolo. ¿La provincia también aportando en materia de seguridad con el compromiso de una nueva comisaría y el pedido a la municipalidad de iluminación para los vecinos del barrio? Bueno, no, para todo lo que es el barrio universitario, ¿no? Sabemos que hoy es un gran polo de desarrollo, están creciendo, se está invirtiendo y bueno, están logrando cada vez más estudiantes, así que bueno, vamos a estar trabajando fuertemente en ello, hay instalación de nuevos comercios, más ofertas, estamos pensando en la zona también poner el banco de la provincia de Corrientes y bueno, seguir con proyectos, así que creo que esto es un encuentro de convenios que son muy virtuosos, que también hacen al impulso de la Universidad Nacional del Nordeste con la provincia de Corrientes. Vienen mencionando hace tiempo lo que tiene que ver con la educación técnica, no solo secundaria, también ahora universitaria. Bueno, es que hay que vincularnos. El conocimiento no tiene fronteras, sino que va teniendo etapas, va teniendo volumen. El que le da más volumen, el que le da más calidad, el que le da más conocimiento es justamente el conocimiento universitario. Nosotros siempre queremos estar vinculados al conocimiento, somos un espacio político que siempre ha apostado al conocimiento y ha apostado a la educación pública. ¿Qué más nos puede señalar respecto de lo que pretende para Goya respecto del avance en la universidad ahí? Bueno, lo que pretendemos, primero hacernos de un predio, ojalá que se pueda dar, comprar ese predio es para nosotros fundamental y después, bueno, comenzar a trabajar para ir impulsando las carreras universitarias y formativas en toda la provincia. Pero no es solamente en Goya, es Goya, es Paso de los Libres, es Monte Casero, es Ituzengó, es Santo Tomé, es Virasoro, digamos. Digamos, el conocimiento superior es necesario que nosotros lo tengamos fuertemente vinculado y por qué no, como decimos, la creación de nuevas universidades nacionales, tanto de la costa del Uruguay como tecnológicas que necesitamos. ¿Usted tiene un acompañamiento a la gente que no tiene recursos para venir a activar la capital o va a poder activar en el interior? Sin dudas, pero fundamentalmente todos tenemos que tener acceso al conocimiento superior.